Prometo que al final de este vídeo tendrás una visión completa sobre la salida de Salvador Reyes del Club América al Club León, revelando todos los detalles importantes de esta transferencia y las verdaderas razones detrás de ella. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like en el vídeo. Durante su tiempo en las Águilas, Salvador Reyes tuvo un desempeño notable, a pesar de no jugar en su posición natural. Recientemente, dejó el América para unirse al León, bajo el mando del técnico Diego Hernández, con miras a la apertura 2024. En una entrevista exclusiva para Fox Sports, el jugador de 26 años expresó su profunda gratitud hacia el América, donde formó parte del equipo que logró el bicampeonato. Yo estoy agradecido con ellos. Siempre se me valoró. Por ahí el torneo pasado renové con ellos. O sea créeme que yo me sentí valorado en todo momento. Estas palabras de Salvador muestran cuánto se sintió apreciado durante su paso por el club. Reyes también reveló que el interés del León no es reciente. El club había estado buscando su fichaje desde hace un año, y él siempre consideró la posibilidad con buenos ojos, reconociendo la rica historia del León en el fútbol mexicano. El jugador comentó. Y lo del club León me parece que viene desde hace un año. El club me quería y yo veía con buenos ojos esa posibilidad. Una cuestión que muchos se preguntan es si la falta de minutos en el América influyó en su decisión de salir. A pesar de nunca haber sido un titular indiscutible, Salvador dejó claro que eso no fue un factor determinante para su salida. También dijo. Ningún entrenador te asegura la titularidad, en lo que si nos decía, André Jardine, era que competíamos día a día y el que estuviera mejor iba a jugar. Créeme que siempre fue una competencia muy sana, afirmó, destacando el ambiente de competencia saludable en el club. ¿Qué te pareció esto, aficionado? Déjame tu opinión en los comentarios y hasta la próxima noticia.